Seguimos aquí, activas en tu embarazo en forma con Sacha, en este espacio en edicionnoticias.com, siempre con mi mano derecha, Estela Shalem. Estela, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a usar esta pelota, en el caso de Sacha, tiene seis libras, para hacer un ejercicio que al mismo tiempo te trabaja piernas, en los hombros y la postura. Ok, yo tomo la pelota, a ver Estela, ¿cómo es el movimiento? Cógelo como si fuera su niño, siempre mirando hacia adelante. Voy a una sentadilla, estiro lo máximo que puedo, vuelvo al medio, los codos altos, hago una rotación y otra rotación. Y aquí es muy importante saber también que estamos ejercitando de cierta forma el área del abdomen, Estela. Exactamente. ¿Y cuántas repeticiones debemos hacer? Por lo menos unas 10, si te cansas puedes descansar unos 20 segundos y hagas tres series. Y por ejemplo, en mi caso, una persona que se ha mantenido en forma antes y durante estos meses de gestación, podemos agregar un grado de dificultad usando este aparato, Estela. Sí, exactamente. ¿Cómo se usa, Estela? Con este aparato vas a tener que mantener mucho más tu estabilidad, te va a trabajar más los músculos abdominales y ya es una cosa más avanzada para alguien que está bien acostumbrado. Y seguimos haciendo el mismo ejercicio, ustedes ya saben, no deben intentar esto si no lo hacían antes de su embarazo. Y como siempre, la recomendación, consulten con su médico. Yo agradecida de que mi hijo todavía me deja hacer ejercicio. Nos vemos aquí en el próximo espacio. Muy bien, Sacha. Chao. 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 Chao.